Es un placer estar con ustedes en esta nueva edición de Panorama a través de Prensa.com Les saluda Priscila Pérez, enseguida los temas para ustedes hoy La empresa MiBus lanzó este martes el nuevo sistema de posicionamiento global GPS y las cámaras para la flota de vehículos del Metrobus Este sistema ayudará entre otros aspectos a mejorar la frecuencia de los buses principal queja que aún tienen los usuarios Cada bus tiene un GPS que es una señal, es un aparato que manda una señal y aquí se recoge en un gran tablero que va a permitir a la empresa saber exactamente y en tiempo real dónde está cada bus Este elemento no es tampoco el fin y todo ya funciona Va a aportar muchísimo al mejoramiento porque vamos a pasar de un control en vía que era manual donde teníamos mucha gente en control Ahora tenemos un sistema que está controlado digitalmente en tiempo real en donde podemos darnos cuenta de cualquier situación más rápidamente y vamos a reaccionar En otro tema el diputado del opositor partido revolucionario democrático Leandro Ávila criticó el ausentismo del presidente de la Asamblea Nacional Sergio Galvez quien en los últimos días no ha asistido al pleno del legislativo No tengo conocimiento de ninguno donde está nadie, no me da una explicación al respecto pero yo sé lo que pienso que las instituciones no se mueven solamente a través de las manos de una persona O sea, las instituciones tienen formalidades, tienen grupos, tienen directivas y todo el mundo aquí si hace su trabajo, la asamblea estuviera funcionando de acuerdo Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió a la Corte Internacional de Justicia que resuelva su salida soberana al Pacífico con la misma equidad que falló el litigio entre Perú y Chile por los límites marítimos El mandatario dijo que Bolivia continuará su proceso contra Chile con la mayor seriedad y responsabilidad jurídica pero admitió que ambos países no pueden por ese problema estar eternamente enfrentados El cantante canadiense Justin Bieber será acusado formalmente el próximo 14 de febrero en un tribunal de Miami por conducir bajo la influencia de sustancias tóxicas velocidad excesiva y resistencia a la autoridad sin violencia Bieber fue detenido el pasado jueves por participar de una supuesta carrera ilegal y admitió tras su arresto que estaba bajo los efectos del alcohol había fumado marihuana e ingerido fármacos Para cerrar, hoy los invito a que nos acompañe a un viaje visual por las ruinas mexicanas de Teotihuacán Cada año con la llegada del equinoccio de la primavera una multitud de turistas se concentra en este lugar para cargarse de energía Veamos Desde el siglo XX los arqueólogos desenterraron una ciudad del tamaño de la Roma imperial Teotihuacán, todavía hoy nadie sabe quién la construyó Tampoco se conoce por qué la ciudad fue abandonada por sus habitantes en el año 700 y si las pirámides fueron deliberadamente enterradas para no dejar rastro o si por el contrario fue el paso del tiempo el encargado de cubrirla de tierra y maleza Los aztecas, ellos le dan el nombre de Teotihuacán Teotihuacán significa lugar de dios o lugar donde los hombres se convierten en dioses La pirámide del sol triplica el volumen de la pirámide de Keops en Egipto Esta y decenas de pirámides se concentran en Teotihuacán Muchas de ellas aún no han sido desenterradas Estas esculturas todas estuvieron alrededor y cuando fue excavado este templo en el año de 1920 y se le dio el nombre del templo de Quetzalcóatl que Quetzalcóatl significa serpiente emplumada Las ruinas de Teotihuacán ubicadas a 45 kilómetros al norte de la Ciudad de México se trata de la zona arqueológica más visitada del país Es momento de darles un adelanto de lo que publica la prensa este miércoles En Economía y Negocios se le dará seguimiento a las conversaciones entre la ACP y Grupo Unidos por el Canal En Mundo, Nicaragua aprueba la reelección y en Vivir Más no se pierda las recetas que se publican en la sección de Gastronomía Recuerde mañana buscar la nueva edición de Martes Financiero en la prensa Si pongo punto final a Panorama por el día de hoy Que tengan muy buenas tardes, hasta mañana